Música Chicos, buenos días Sari sigue aquí con nosotros chicos Hoy hemos dormido las dos juntas, mirad Ahí está Sari Ahí está Chicos, es por la mañana, es temprano por la mañana Hemos dormido aquí en el salón para estar las dos juntitas Me he traído la regla de mi cuarto y eso Y estamos aquí, la voy a despertar Sari Buenos días Sari Buenos días Chicos, que no se despierta Sari Vamos a ver en el pie chicos Que me tiras la cámara Sari Sari, buenos días Lauri Hola, hola ¿Te has acordado de mí? Sí Ay, chicos Se ha acordado de mi nombre ¿Te acuerdas de todos los chicos? Claro, hola, hola chicos y chicas Yo soy Sari y bienvenidos a un nuevo vídeo Entonces Sari Chicos, si te acuerdas de mí, se tiene que acordar de todo Sari ¿Te acuerdas? Pero como no me voy a acordarme Ay, chicos, por fin Jugar al simón dice toda la noche ha dado su resultado He estado haciendo muchos estudios, he estado jugando toda la night Toda la noche hemos estado jugando esto Hemos hecho como una fiesta pijama Que me ha hecho trencitas esta noche y todo Y hemos practicado mucho con estos Aries Ha valido la pena Pablo, tenía razón Este coletero es mío ¿Te acuerdas? Claro que es tuyo Me lo dejaste hacer antes de la cuarentena Chicos, ¿queréis saludarnos desde casa? ¡Sí! ¡Sí! Ni la boca Ni los ojos Chicos Solo hacerlo después de lavaros las manos Chicos Muy importante Eso nos dará mucha energía contra los face Cuando vayáis a comer Siempre tenéis que tener las manos bien limpias No se os puede olvidar Chicos Tenéis que lavaros las manos con agua y con jabón Y frotaros muy bien Por lo menos cuatro veces por lado Fijaros como lo hace H4 Y muy importante chicos Cuando vayáis a estornudar No lo hagáis de la manera habitual chicos Tenéis que hacerlo colocando el antebrazo en la boca Mirad lo bien que lo hace Laurita Si hacéis esto todos los días chicos Vamos a poder vencer a Ghostface Mucho antes de lo que pensáis Y todo gracias a vuestra ayuda ¡Muchas gracias chicos! ¡Soy los mejores! ¡Adiós! ¡Ay! Espera Te voy a enseñar una cosa Pues espera A ver chicos Te voy a enseñar una foto de nuestros padres A ver si se acuerda Bueno, claro No se tiene que acordar ¡Sari! Adivina ¿Quiénes son estas dos personas? Te voy a enseñar a todos los chicos Nuestro padre y nuestra madre Pues aquí se aparece un señor con barba Y una señora como embarazada, ¿no? ¿Por qué embarazada? No está embarazada ¿Pero sabes quiénes son? A ver, yo creo que veo que es una parejita pues De enamorada en mi hernida, ¿no? Pero de verdad, Sarai ¿De verdad no sabes quiénes son? Pues no me suena a nada este hombre ¿Cómo que no te suena? Este barbudo ¿Cómo que este barbudo? Que es papá Y esta es mamá Encima creo que está embarazada de mí, creo Le sobran unos kilos Pero, Sarai Perdona, mamá Esto no te lo he querido decir Es porque no se acuerda Pero, Sarai, ¿de verdad no te acuerdas? No sé quiénes son ¿Me has hecho una broma o es verdad? No sé quién es, no sé Se parece un poco como a... A Nuria Fergo, ¿no? Ay, que no, Sarai Que es mamá ¿No te acuerdas de esta? Me he enseñado todavía esta foto ¿Te acuerdas de estas? Pues como me voy a acordar la cuello girafona ¿Eres tú? Claro Me está... Chicos, no se acuerda de nada Me están vacilando No se acuerda de nada, chicos No ha valido para nada el simón de like Uy, ni nada ¿Cómo sabes mi nombre pero no sabes nada? ¿No sabes cuál es esta casa? Ay, es que me he levantado un poco desorientado Pero, Sarai, ¿sabes cuál es esta casa? ¿Este sofá? ¿Este dredón? Tu casa Nuestra casa Yo es que tengo una casa Es como un camarote ¿Cómo? Un camarote en... En el camarote O sea, yo tengo una habitación en el camarote De... El de la máscara plateada ¿Pero cómo vas a tener un camarote? Eso es en un barco, ¿no? Es que tiene un barco El de la máscara plateada ¿Qué dices? Ayer estuve... Vamos, yo estuve allí ayer Y luego de repente aparecía aquí Por arte de magia Mira Espérate que te voy a preparar una infusión Mañanera Voy a preparar una infusión Un té De estos que tengo aquí en casa Que son muy buenos Voy a dejar esto aquí Y voy A prepararle la infusión, chicos Aquí no está Bienvenida de nuevo a vajillas Aquí A ver si con esta taza, chicos La de H4 Silver Tiene algún recuerdo Creo que está chillando Voy a echar agua, chicos Voy a poner un poco también Aquí está Vale, chicos Aquí... ¡Ay! Chicos, se me ha caído entera Espera Me voy a echar aquí Vale Aquí está la infusión Chicos, creo que está chillando Muy malo ¡Aaah! ¡Caray! ¿Qué haces ahí? Hay un zombie abajo sacando un perro ¡Pero sal de ahí! Dios mío de mi vida Hay un zombie abajo sacando un perro ¿Cómo que un zombie? ¿Qué está lloviendo? Ven aquí Pero no hay zombies en la calle Corre Que se va a mojar todo ¿Qué zombie va a haber en la calle? Ven a llevar adentro Dios mío, son zombies madrugadores Y mira qué hora es Y están todos llenos de zombies Espera aquí Quita de aquí Vente Túmate Túmate Debajo del dedo Corre Que hace frío Que vienen los zombies ¡Túmate! ¡Túmate que miren los zombies! ¡Qué miedo que estamos en una cuarentena en la pandemia zombi! Es como la película de guerra mundial Z ¿Cómo? Ay, Dios mío, esta loca Vale, chicos Ya está poniendo verde Tomás, Ari Te he parado una cosita muy rica ¿Qué es? Para el mareo El dolor de cabeza ¿Qué es? Pues es una infusión que tengo yo Que tiene rabo de pasa La compré En la arboristía Es un especial El rabo de pasa Esto es así para la ayuda a la memoria Huele a césped ¿Cómo? A hierba Claro, es que es hierba ¿Veo ya? Sí, veo un poquito, chicos Espero que le exista bien, chicos Le he hecho una infusión con una cosa que lleva Rabo de pasa Que es un ayudante para la memoria La ejercita Así que ver cómo le sienta Uy Cuidado, cuidado Pero no te atran antes Esto sabe La verdad es que no está muy buena Pero bueno Todo va a haber más Poco a poco Poco a poco La dejo aquí Y te la vas tomando poco a poco Ay, Dios A ver ¿Qué mañanas me das, Laura? Es que De que las que tú me das, amigo, la memoria Pero bueno, Sari ¿Te acuerdas? A ver si se acuerda ¿Te acuerdas de cuando Por la mañana hacíamos Nuestras rutinas mañaneras Que eran de ponernos Nuestras cremas en la cara Nuestras mascarillas Los pepinos en los ojos ¿Te acuerdas? No me acuerdo ¿Cómo no te vas a acordar? Si lo hemos hecho un montón de años A ver No sé de qué me hablas Pues te lo voy a recordar, chicos Ahora mismo voy a ir a por una de nuestras mascarillas Que nos ponemos esta en la cara así A ver si recuerda algo No sé, el olor le recuerda Porque siempre hemos usado las mismas Tengo hasta calor ya con esta bata, chicos Hola, hola, chicos y chicas Yo soy Sari Y bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Qué tal estáis hoy? Chicos, los subs Se me lo explicó El de la máscara plateada ¿Cómo decías que se llamaba? ¿Laura? ¿Tú lo sabes? ¿Quién? ¿Sabes cómo se llamaba El de la máscara plateada? H7 ¡Oh! Es que son tantos nombres H7, H4 Lo he hecho bien ¿Te has acordado? ¡Choca! Claro, tiene la mascarita blanca ¿Se ha acordado de H4? ¿Y yo cómo me llamo? Laura Bien Ay, chicos, menos mal Oye, ¿te acuerdas de esto? Nuestro planificador semanal Ay, el cese Pero bueno, ¿pero esto qué es? Es un diario No, bueno, sí Diario, planificador semanal Puedes poner todo lo que quieras A ver, a ver Viernes 13 de marzo Empezó el Corona Time Este día no había cuarentena obligatoria Y me fui por última vez Al Carpena con Paula y Mario Son amigos Son mis amigos Pues nada, chicas A ver qué pone aquí Empezó oficialmente la cuarentena Y el confinamiento en casa Por el parking Corona Ah, por el parking Por el... Corona Pero te vamos a dejar mi diario del virus El confinamiento Y te voy a dar una cosita muy guay Chicos, mirad Tengo aquí cuatro A ver cuál más le gusta ¡Sari! Son mascarillas ¿Cuál te gusta más? Yo voy a querer... Yo green tea y no quiero Ah, pues yo creo que me voy a echar la de green tea Porque yo tengo la for sensitive skin Y me voy a echar esta Pues venga, tú echaste esta Y yo la la vender Que tengo la piel muy cansada De tantas... De tantas emociones ¿Qué hay que hacer? Chicos, mira Pues nada, venga Vamos a abrir esto A ver... Yo ya he abierto la mía Chicos Venga Ay, la mía huele muy bien La mía huele a verde Ah, chicos Esto es un poco gelatino Son Sí, tú eras Chicos, es muy difícil abrir esto Chicos, aquí está ¡Hola! Parece un perro De esto blanquito con pelo ¡Uh, uh, uh! Chicos, mirad Qué cosa se me ha quedado Esto no he hecho yo en mi vida Esto se hace Claro que se hace Salimos un montón de veces Mira, si tengo aquí la nariz aplastada ¿No tienes una toallita o algo? No Este hay que quedárselo un rato, chicos En 3, 2, 1 Captura de pantalla, ¿eh? 3, 2 ¡No! No, por Dios ¿Cómo van a hacer una captura de pantalla? ¿Me van a ver con estas pintas, chicas? A la habilidad Sí, sí, sí 1, 3, 2, 1 Ay, chicos Esto es muy viscoso Otras que habíamos tenido antes No eran tan viscosas, ¿no? Chicos, lo que traía es una bolsita de té Oye, no te limpies de mi heredón Es que tengo las manos sucias Dejame que me limpen los heredones ¡No! No te limpies, Tari Ay, chicos Tengo las manos súper gelatinosas Tengo una idea, Laura ¿Qué? Si salimos así Los zombies se asustarán de nosotros ¿Qué dices? ¡Sari, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Ay, Dios mío, qué vergüenza Voy a acabar con esa cuarentena zombie ¿Quién es? O sea, es un zombie que me ha escuchado o algo Ay, Dios mío, no Por favor, de mí Ay, Sarai, pero que no sé quién es Que es muy pronto para... ¡Sari! Ay, Dios mío, qué vergüenza